En el 2015 no era presidente, ¿no? No, no, no. Todavía no. Pero se ve que era premonitorio a Pero Macri. Ya empezó el Apero retroactivo, digamos. No, pero es impregnante. Yo nunca había escuchado de esa manera admitir... Yo no soy psicólogo, ni pretendo serlo. Sí, pero tu mamá te lo enseñó. Siempre... Pero eso se llama lapsus, fallido. Lo tiene todo el tiempo a Macri en la cabeza. Trem, men. ¿Alguna opinión? Bien, bien. Gracias por invitarme. No, por favor. ¿Alguna opinión de lo que vio? Empezamos por Fred, el narcotráfico. Tomo piso por el narcotráfico, que es lo más importante, y que es una de las grandes defraudaciones que espero reflejemos en las urnas el día domingo. Ya recordemos, porque pasan tantas cosas que uno se olvida, pero cuando llegamos nosotros en el 2015, tuvimos que reponer los controles de las fronteras. Porque ellos se habían desmantelado todo el sistema de radares, facilitándole el ingreso al narcotráfico. No, se decía que la frontera era un colador. Era un colador. No era lo que se decía, era un colador. Pero lo grave es que se habían desmantelado todo el sistema de radares. No había controles en los puertos. O sea, había ya en el kirchnerismo, en el gobierno anterior, una decisión permisiva hacia el narcotráfico. Y que por supuesto había muchas denuncias alrededor de dirigentes del kirchnerismo que supuestamente tenían vinculaciones con el narcotráfico. O sea, poner todo este sistema en marcha de vuelta. Realizar las fronteras, controlar los puertos, y tener una política permanente que llevamos adelante del primer día. Con Patricia y con la suerte de coordinar en la provincia con Ritondo, en la ciudad con Santilli. Al principio era otro ministro, después con Diego. Eso nos permitió atacar el tema en todo el país. Y especialmente en los dos lugares más importantes. Que eran el Gran Buenos Aires y Santa Fe. Y para eso tuvimos que desplegar muchísimos efectivos. Por supuesto los recursos siempre escasos. Pero era obvio que por la vinculación con la hidrovía, Rosario y Santa Fe eran los más expuestos. Y necesitaban nuestra ayuda. Por eso fuimos en auxilio de los santafesinos. Independientemente de los partidos, porque ahí estaba gobernando el socialismo. Y tuvimos realmente un avance sistemático. Y los pusimos en retroceso. Yo fui a los barrios, me acuerdo, varias veces con María Eugenia. Y la gente agradecernos que habían vuelto a sentirse libres. Porque el narcotráfico reemplaza al Estado en el peor de los sentidos. Y se apropia de la libertad de la gente. Y ahora volvimos a lo mismo y encima mezclado con esto de la pelea permanente del kirchnerismo con los datos. Te lo pregunto de otra manera. ¿La ves preparada a Frederick para ser Ministra de Seguridad? No, obviamente no. Carece de todo conocimiento, pero aparte carece de la actitud. Porque ella cree realmente que los delincuentes son las víctimas y nosotros somos los victimarios. Y cuando arrancás de ese lugar, cuando vos querés agarrátera con los Chocobar y no con el que apuñaló 11 veces al turista. 11 veces. Y vos querés ver en Chocobar un culpable cuando ese hombre está vivo gracias a los médicos argentinos. Porque estaba muerto si los médicos argentinos no actuaban en tiempo y forma como lo hicieron. Entonces digo, ahí arrancás, ahí diste vuelta a todo el sistema. ¿Qué es el problema de fondo? Yo lo estaba escuchando. Lo peor del kirchnerismo, lo peor del populismo, es la destrucción del valor de la palabra. La destrucción de la información. Porque ahí no hay más vínculo entre las personas. Y además ahí no hay aprendizaje. Porque si yo no acepto la realidad, ¿cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a aprender de mis errores? ¿Por eso dijiste eso de que Alberto es un mentiroso serial? Pero ya no vale la pena hablar de eso porque ya creo que todos los argentinos sabemos, hasta el kirchnerismo lo reconoce como que no tiene más valor su palabra. Pero el problema es que todo el kirchnerismo hace un culto de pelearse con los datos. Ustedes lo acaban de decir antes que yo los escuchaba. Mentira es... Y ya te supera la cantidad de mentiras. Porque ya solamente capítulo vacunas. ¿Cuántas veces prometieron cosas en un año y meses? 20 veces distintas. Entonces ya tenés que hacer un trabajo de ir a decir en qué fecha 20 millones de vacunas tenemos en enero, y después en marzo, y después en abril. Entonces llega un momento que te agotás. Te agotás porque... Y eso es lo que te genera esta depresión que avanzó sobre la Argentina. Hoy Alberto Fernández...